Música Empezamos a trabajar en conjunto 15 días antes de la primera carrera Más tiempo Sí, no sé si menos Pero nada, creo que ya por teléfono se notaba una persona con mucha ambición con nueva transparencia y con ganas de estar, con ganas de trabajar y de dar todo, y eso creo que es muy importante a la hora de afrontar un proyecto Y obviamente mi llegada a Pergamino, conocer todo el equipo, toda la gente que está alrededor del equipo Creo que es lo que hacía falta para uno poder dar el paso y cambiar un poco de aire Veníamos de pelear el campeonato con Leo y no lo pudimos ganar Si bien es digno no poder tener un campeonato, pero es duro no ganarlo Entonces por ahí los ánimos tienden a doler un poco Pero creo que me abrieron la puerta de un gran equipo Gente muy humilde y que es muy trabajadora realmente Nos pusimos el objetivo de dar lo mejor Y creo que eso estaba claro y creo que cada uno de los integrantes del equipo da lo mejor en cada momento Así que creo que eso es, esto es el resultado de eso, ¿no? De estos cinco meses que pasaron cuatro meses y pasaron desde la primera fecha Se trabajó, se invirtió, un grupo muy inteligente atrás Que hoy en Concordia ganamos una carrera realmente firme Creo que el ritmo de toda la final, el auto fue bárbaro Y no es una carrera que uno la puede encontrar con alguna maniobra Con aprovechando la circunstancia El auto estaba para ganar y ganó Es el perfil de carrera que tuviste en Neuquén hasta la situación Con el motor que te sacó todo a nada al final Sí, sí, el auto en Neuquén también estaba funcionando muy bien Por ahí, un circuito que dinámicamente el Ford al no tener cola le duele Y nos dolió este circuito por ahí al no tener rectas tan largas Y la velocidad de punta no era tan alta como Neuquén Creo que pudimos sacar provecho más acá de que Pogo también Al hacer un motor netamente nuevo Encontró algún caballito por ahí Y lo metió en el corral Lo cerró bien, no se le escapó ninguno El Ford Fue veloz Y el Ford Fue veloz y se la fue